Aquí los asuntos con más gravedad por ley atraen la masa Ni el hijo, prodigo, regresele eso a casa Free soul, vuela sin permiso, arriba el sol abraza Aunque hay gente en la esquina para avisarnos si pasan Siento la atracción, me llama el vicio Pero soy una excepción, mezcla de luz y sacrificio No cuenta la intención, ya fui una voz entre el bullicio Hasta que aprendí la lección La formación no don oficio Están cayendo al pozo y me cruzo de brazos Están pillando a pufo, ya les vence el plazo Ahí fuera solo hay ufos listos a hacer los pedazos Lo que no arregla un buen chuzo fijo, lo arregla un guantazo Esa falsa sensación de libertad ajeno a fuerzas Que manejan a su antojo nuestro sino Pateo la ciudad, semblante blanco, mortecino Y ya me alejo de atajos y el ojo no muestra el camino Disfruta, aquí matar es pecata minuta Tratan de ocultarnos metas que el orden permuta La pasma es una hija de puta, que solo busca pasta para amasar a costa de las multas El que pierde el control acaba en el cuartel O entrando en el butrón a pillar parte del pastel El brazo ejecutor no sale nunca en el cartel Y otro al final del corredor gritando Yo no lo maté No digo nada nuevo, todos sabemos por qué hacemos lo que hacemos No porque los juegos del hambre nos hagan felices Sino porque queremos estar sedados Porque resulta doloroso no fingir porque somos cobardes Propteran Humble, la clave de una vida estable No es negociable y el hambre está afilando el sable El cielo se abre, el hombre va a tirar del cable Y las palabras sin sentido al tablero descrable Deje la potestad en el otro abrigo amigo Persigo el peligro, pillo el agro, soy hijo de Sigurd No tengo fe en tu dios ni en sus milagros Metedme en el frigo si no deflagro La vida es una estafa y tú eres su gran fan Mirando la botella abierta mientras la birra se esbaja Si lo hago es por mi fam y no por el afán Camino hacia el final y nadie por la fe se zafa Nos cierran el grifo y se abre la veda digo Me cago en Clifford digo aquí es el now and never Grifo mil formas de cobrar lo que nos deban digo Hoy sola hay glifos y necrópolis en Tebas La luna ejerce su poder y la marea sube Tuve que morder el polvo y pongo los dedos en nube Aguanto la presión como la presa juve Tú ves como cae el ojo y barribas donde siempre estuve Mi flow solar se inmola, vuela el dólar Esto no es un solar, aquí las cosas no se arreglan solas Estamos en la cresta de la ola Ponte a la cola puta, punta de pistola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!